Bueno, buenos días, gracias por esta invitación que me han hecho a venir a compartir con ustedes un poco del tema de factor de transferencia. Es importante para mí hablar de factor de transferencia, porque desde que yo era un estudiante de medicina, la doctora Laura Padierna era mi coach como asesora en el caso de investigación, yo estaba como alumno pifi y trabajaba en los procesos de modulación precisamente con cáncer, me ponía a hacer oligos, a lavar el material y bueno, ya sabrán todo lo que hace un pifi dentro del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, cuando conocí el factor de transferencia, lo conocí precisamente cuando acababa de egresar de la carrera de medicina y realmente les he de contar que yo no creía en él, hasta que la doctora me dijo pues pruébalo, pruébalo e incorpórate con nosotros y conoce qué son los factores de transferencia. Entonces, me dio un gusto poder ingresar a la empresa y poder conocer cómo son los factores de transferencia, de qué se trataban los factores de transferencia, para qué servían esos factores de transferencia. Y sobre todo me dio más gusto conocer a la persona, a la pionera del factor de transferencia, que en este caso es el doctor, el maestro, perdón, en ciencias Juan Padierna Olivos, y posteriormente haber conocido también en el Instituto Politécnico Nacional al doctor Sergio Estrada, que son los primeros pioneros en el año de 1970 que nos hablan precisamente de los factores de transferencia, que no obstante ya existían en el año de 1940 con investigaciones de Lawrence y que ellos retoman esto de los factores de transferencia en el año 70. Bueno, les digo, en 1940, vamos a hablar un poquito de la historia de los antecedentes del factor de transferencia, se descubrió que la respuesta inmune podía ser transferida de un donador sano a un receptor enfermo. Esto lo descubre el doctor Sherlock Lawrence, precisamente en el año de 1940, donde él trabajó con streptococco y con el vacilo de Calmet y Gary, y ellos, él se dedicó a investigar precisamente cómo hacer esta transferencia. La historia nos marca que el señor, el doctor Lawrence, él, sus estudios se basó principalmente en uno de los cazadores de microbios, donde hablaban precisamente del vacilo de Calmet y Gary, que en este caso cómo podía transferirse la inmunidad, igual en este caso de la varicela. Entonces, él se basa en estos estudios y empieza a descubrir precisamente este fenómeno de la respuesta inmune, que podía ser transferida de un donador sano a un receptor enfermo. A este extracto, que era un extracto dializable leucocitario, que así se le conocía, él le denomina principalmente factor de transferencia posteriormente. Pasaron 1940, después, en el año de 1945-50, hubo otros investigadores que precisamente fueron también del señor Lawrence. Ellos se dedicaron a investigar más sobre el factor de transferencia de Calmet y Gary, pero en 1950 aproximadamente se apagó lo del factor de transferencia, dejó de estar en boca de todos. Fue hasta el año 1970 que en la Ciudad de México el maestro en ciencias Juan Padierna Olivos, junto con el doctor Sergio Estrada, inician la primera producción de factor de transferencia en México. El maestro en ciencias Juan Padierna Olivos, hay una historia muy curiosa que él nos cuenta a todos los que estamos o hemos pasado precisamente en la empresa o hemos convivido con él, que él cuando se dedicó a buscar lo que son factores de transferencia, pues realmente él iba a hacer su tesis de maestría y no conocía tampoco qué hacer. Entonces, tuvo un viaje, un viaje especial donde descubrió precisamente unos escritos que eran los escritos de Lawrence y en esos escritos de Lawrence encuentra precisamente lo que son los extractos dializables leucocitarios o factores de transferencia y decide traerlos a México, presentárselos en ese tiempo al doctor Sergio Estrada, que era el doctor en ciencias, que era su jefe, y le dice, bueno, Juan, pues si tú dices que esto funciona, vamos a hacerlo. Entonces, lo empiezan a producir, empiezan a producir factores de transferencia y lo empiezan a probar, empiezan a probarlo en animales, con cáncer principalmente, y se dan cuenta que tenía efectos buenos, efectos muy benéficos. Entonces, él decide utilizar este factor de transferencia junto con el doctor Sergio Estrada en algunas otras enfermedades, hay por ahí algunos artículos muy viejos que nos hablan precisamente del doctor Sergio Estrada, que se dedica precisamente a investigar factor de transferencia, inocularlo en algunas enfermedades y le da muy buenos resultados. En el caso del maestro Juan Padierna Olivos, quiero comentarles que él lo utilizó principalmente el factor de transferencia con una de sus familiares que tenía en ese momento un CA de mama y decide él utilizarlo y ver qué pasaba y se dan cuenta que tenía muy buena función, a pesar de que todavía estaba en el descubrimiento de cómo funcionaban los factores de transferencia, sabían que funcionaban por la teoría de Lawrence, pero ellos no desconocían cómo ocurría este fenómeno. Bueno, el maestro Juan Padierna decide precisamente probarlo con este familiar y la persona hasta la fecha está con vida, está presente, está con él y no tiene ya sea de mama. Entonces, estuvo con tratamiento igual de alguna quimioterapia y ahí es donde se dieron cuenta que los factores de transferencia tenían una muy buena utilidad. Les digo, no sabían cómo, pero descubren que podrían funcionar y entonces cuando inician las pruebas, el Instituto Politécnico Nacional precisamente sobre los factores de transferencia a trabajar en ellos hasta la fecha. ¿Y qué son los factores de transferencia? Ya lo decía hace ratito el doctor Israel, es un conjunto de moléculas inmonomoduladoras con un peso menor a 12 kilos de altos, que son capaces de transferir la habilidad para expresar hipersensibilidad y mediar la inmunidad celular. Esto lo hacen a través de dos fracciones, una fracción antígeno específica y una fracción antígeno inespecífica. ¿A qué se refiere con la fracción antígeno específica y la fracción antígeno inespecífica? En el caso de la fracción antígeno específica, estamos hablando que es aquella memoria que ya tiene o que trae el factor de transferencia. Los factores de transferencia son cadenas de moléculas de RNA, principalmente son sacados de los linfocitos T, ya se trae memoria de ellas. Entonces, esa fracción antígeno específica es exclusiva y va a actuar contra aquellos agentes que reconozca que pueden ocasionar algún problema, algún proceso patológico en el cuerpo. Ahora, un ejemplo de ellos, por ejemplo, la varicela, que diga, perdón, el herpes zoster. Recordemos que la varicela es prima hermana del herpes. En el caso del factor de transferencia, trae moléculas exclusivamente relacionadas con la varicela. La mayoría de las personas donadoras sanas tuvieron varicela, tuvieron enfermedades de la infancia y estas enfermedades de la infancia, como la varicela, bueno, cuando se denota el herpes zoster, si ustedes aplican factores de transferencia a través de la fracción antígeno específica, podemos observar que este funciona de una manera eficaz y rápida. Se han hecho algunas pruebas de laboratorios, como en este caso el laboratorio Geninmun ha puesto en reto al factor de transferencia, donde se ha observado que precisamente uno de los principales es el interferón, el cual se eleva inmediatamente, precisamente ante un proceso de herpes zoster, el factor de transferencia lo eleva para poder atacarlo de forma inmediata. Y la otra es la fracción antígeno inespecífica. Esta fracción antígeno inespecífica contiene algunas sustancias, perdón, algunas moléculas como son histamina, como son moléculas asociadas al daño, algunas como nicotinamida, que precisamente que son moléculas que van a ser reguladoras o moduladoras, que nos van a ayudar a mantener un sistema inmunológico más adecuado. Aquí hay que recalcar algo, doctores, el sistema inmunológico está metido donde quiera, no hay lugar en donde no tengamos sistema inmunológico y como está metido donde quiera, el factor de transferencia es por eso que actúa donde quiera. Ahora, las fracciones antígeno específica e inespecífica favorecen precisamente esta relación. Hay estudios, se han hecho estudios, por ejemplo, en pacientes con… uno de ellos es Alzheimer, ¿cómo puede ayudarnos factor de transferencia? Por lo regular siempre me llegan esas preguntas al correo. Doctor, tengo un paciente con Alzheimer, ¿cómo lo puedo ayudar? Con factor de transferencia, les digo, bueno, factor de transferencia tiene algo que se llama una molécula que es glutatión, es un aminoácido, entonces favorece precisamente que se lleve a cabo una buena relación con la elaboración en este caso de algunas sustancias como son la dopamina y esto nos va a ayudar a que disminuya un poquito, no significa que nos va a curar del Alzheimer, eso es mentira. Los factores de transferencia son coayudantes, son ayudantes, nos ayudan a mejorar el sistema inmunológico, nos ayudan a permitir que los procesos patológicos que se estén teniendo sean regulados de una manera más eficaz. Y esto tiene que ver, les digo, con estas fracciones, la antígeno específica e inespecífica, ya que los factores de transferencia que son producidos precisamente en los linfocitos T, actúan cuando ustedes ponen un factor de transferencia en las diferentes líneas, en la línea linfoide y en la línea mieloide, actúan sobre todo a través de los linfocitos T, que fue donde se descubrió por primera vez, en los linfocitos B, para hacer que los linfocitos B maduren a células plasmáticas y estas células plasmáticas elaboren anticuerpos a través de las fracciones inespecíficas. Actúan sobre las células mieloide, en este caso sobre los granulocitos y sobre algunas células presentadoras de antígeno, que en este caso son los macrófagos, en la mayoría de ellos, donde van a actuar precisamente los factores de transferencia. ¿Cómo actúan los factores de transferencia? Este es un ejemplo en el caso de los linfocitos TCD4. Lo que hacen los factores de transferencia es llegarse, unirse a lo que es al receptor, al TCR, al unirse a ese receptor ingresa el factor de transferencia, ingresa la molécula, como es un péptido, es una molécula muy pequeña, ingresa la fracción y al ingresar estimula al linfocito TCD4, favoreciendo que este linfocito TCD4 elabore citocinas. Estas citocinas, algunas citocinas estimulan a los linfocitos B, cuando el factor de transferencia no estimula directamente al linfocito B, estimulan estas citocinas del TCD4 al B y elaboran precisamente anticuerpos, estamos hablando de anticuerpos de baja afinidad y posteriormente anticuerpos de alta afinidad. Y también lo que favorece es que los linfocitos, perdón, los TCD4, algunas citocinas estimulen a los TCD8 para que lo que provoquen es, en este caso, si se encuentran con la célula infectada de muestra, bueno, esta provoca un daño y la eliminación de la célula dañada. Todo esto es lo que favorece los factores de transferencia y lo que se ha descubierto hasta la fecha de ellos. Hay muchos más avances científicos que se han visto de factores de transferencia. Esto es lo que hacen los factores de transferencia, se unen precisamente al receptor de la célula, permiten que esta ingrese a través del TLR. Les decía yo, tiene una mezcla de componentes como alarminas, DAPS, que son los patrones moleculares asociados al daño, que son reconocidos precisamente por los TLRs, estimulan la producción de citocinas proinflamatorias y participan precisamente en la conversión de la inmunidad innata a la inmunidad celular específica, capacitan y proliferan a los linfocitos T, producen citocinas, como en este caso TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 8, que son las que más se han estudiado, interferón, incrementan la actividad citotóxica de linfocitos y células NK. Aquí es donde nosotros hemos observado en el laboratorio cómo interferón hace que se incrementen estas células NK. Y normalmente nosotros desearíamos que nuestro sistema inmunológico fuera óptimo, pero desgraciadamente nuestro sistema inmunológico entra en dos juegos, un sistema inmune hiperactivo y un sistema inmune deprimido. Ese sistema inmune hiperactivo nos lleva a dos fenómenos, a una autoinmunidad o precisamente un fenómeno llamado alergia. Y el otro es el sistema inmune deprimido a cáncer y a procesos infecciosos. En el caso del sistema inmune hiperactivo, si vamos a autoinmunidad, bueno, tenemos la diabetes tipo 1, artritis reumatoide, psoriasis, esclerosis, múltiple, lupus, enfermedades intestinales inflamatorias. Las alergias, fiebre, eczema, asma, sinusitis. Y en el sistema inmune deprimido, bueno, cáncer que es el principal, fenómenos relacionados con hepatitis, el virus del HIV, tuberculosis, infecciones como son virus, bacterias, hongos y parásitos. Y el factor de transferencia lo que nos hace o nos favorece precisamente es esto, que el sistema inmune hiperactivo disminuya y se vuelva otra vez un sistema inmune óptimo. Igual el sistema inmune deprimido nos favorece los factores de transferencia, que este se vuelva un sistema inmune óptimo también. Entonces, a esto es lo que nos ayudan los factores de transferencia. Ahorita vamos a seguir hablando más de ello. Clínicamente, ¿en qué enfermedades se ha utilizado? Principalmente en fenómenos autoinmunes, en depresiones inmunológicas y en datos de hipersensibilidad. Ahí es donde lo hemos utilizado los factores de transferencia. ¿Cómo se recomienda un utilizar los factores de transferencia? Bueno, la recomendación que tenemos de los factores de transferencia precisamente es que es un tratamiento complementario, jamás es un tratamiento exclusivo. Los factores de transferencia son coadyuvantes, no son tratamientos como tal, es coadyuvante a la quimioterapia, coadyuvante al tratamiento que está llevando el paciente, para eso nos va a servir el factor de transferencia, es un tratamiento complementario, así lo vamos a manejar. En donde sí lo hemos utilizado como un tratamiento y lo hemos retado con aciclovir, es en el herpes, que es uno de los principales éxitos que ha tenido desde hace mucho tiempo. Y nosotros, principalmente yo sí lo he utilizado en pacientes con herpes y me he dado cuenta que les coloco aciclovir y tarda en evolucionar el paciente, les ponemos factor de transferencia e inmediatamente se empieza a ver cómo empieza a disminuir la sintomatología del herpes y desaparece el herpes. Hay pacientes que tienen herpes que les llaman crónico y ese herpes crónico, bueno, empieza a desaparecer con factor de transferencia. Aquí, ahí sí es la única donde lo hemos utilizado. En las demás enfermedades lo hemos utilizado como tratamiento complementario o como un coadyuvante en los pacientes con cáncer. En los pacientes con cáncer funciona de una forma maravillosa, porque lo que nos va a ayudar es a quitar precisamente la sintomatología propia del paciente que tiene con cáncer y la otra es la sintomatología que viene por la quimioterapia o la radioterapia. El paciente se queja de náuseas, se queja de caída de cabello. Bueno, con los factores de transferencia evitamos que el paciente sufra precisamente de estas situaciones. ¿Por qué el factor de transferencia hace esto, favorece ello? Bueno, porque lo que hace es estimular precisamente a las células, favorece que haya una modulación, como ya lo habíamos dicho, esa modulación evita que siga produciéndose exacerbaciones clínico-patológicas o sintomatológicas y eso nos va a llevar a que tengamos un mejor control en los síntomas que padecen los pacientitos. ¿En qué enfermedades lo hemos probado los factores de transferencia? Bueno, en herpes zóster, que es el principal de las enfermedades virales, en herpes simples también, en sarampión se ha probado, en hepatitis B y C, en infecciones por citomegalovirus, en síndrome de fatiga crónica, en virus de papiloma humano, en alergias como asma, dermatitis atópica, rinitis, en parasitarias como lesmaniasis, toxoplasmosis, cristosporidiosis, en esas enfermedades parasitarias la hemos visto, lo hemos probado y nos hemos dado cuenta que tiene una muy buena función. En cáncer, que en este caso cáncer de mama, que es el principal, cáncer de cérvico uterino, el pulmonar, el de próstata, el de riñón, en algunas leucemias, sobre todo la leucemia granulocítica crónica, es donde lo hemos probado con mayor frecuencia, epidermodisplasia, en melanoma, osteosarcoma, en papilomatosis laringia, enfermedades autoinmunes como artritis, reumatoides, psoriasis, esclerosis múltiple, síndrome de strong, lupus eritomatoso, hipotiroidismo, en infecciones bacterianas y micóticas como tuberculosis, brucelosis, candidiasis, infecciones bacterianas severas de nasofaringe, oído medio, infecciones renales y de vejiga, que es lo que también lo hemos utilizado, como coayudante precisamente a los tratamientos. ¿Cómo se administran los factores de transferencia? Los factores de transferencia se administran de dos maneras, ya sea inyectable o la otra es de vía sublingual o también puede ser oral. Anteriormente existía nada más el inyectable, ahora ya existe el vía sublingual oral en lo que es la compañía de Geninmun, que el factor de transferencia que se maneja es Inmunicel. Todos los factores de transferencia funcionan muy bien. Nosotros hemos hecho, en el caso de Geninmun, ha hecho retos con el factor de transferencia desde que nació en el año de 1970 con el maestro Juan Padierna, que después creó Geninmun. Bueno, ellos han hecho varios estudios precisamente con Geninmun sobre retos del factor de transferencia de Inmunicel y se han dado cuenta de los beneficios que ha tenido el factor de transferencia y cómo ha funcionado, cómo ha actuado en diferentes tipos de marcajes. Bueno, esto sería todo de mi parte.